Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a ver que ya tenemos el desafío De la bruja nocturna aquí para mañana Si llegamos a 8000 likes en este vídeo Mañana haremos un directo y a ver si podemos Conseguir pues como, con la bandida ¿No? ¿Qué conseguimos? La que nos dio En el desafío, más en el cofre Me tocó otra, fue muy épico Pero bueno, a ver si vuelve a pasar lo mismo Y lo conseguimos a la primera, encima La conseguí en el primer intento Bueno, vamos a probar unas batallas Mirad como molan mis copas, 5500 A ver si conseguimos El barrilete ese que nos queda ¿No? Que no hay manera Vamos, cofre gratis Ojo, cuatro cartas Ojo Que puede estar aquí Un espejo, tío Bueno, no me quedan muchos Bueno, me quedan 103, sí, son unos cuantos Pero bueno, ya queda menos para subirlo Al máximo que estaría bastante bien también Joder, ya podría haber sido el barril Es que no me sale, en la tienda ni me sale en ningún sitio Bueno, vamos a probar un poquito con este mazo Y con este hoy Con el de las mosquetras Con minero, pandilla Y esqueletos, que suele ir bastante bien Vamos a empezar con el de las mosquetras Va, tenemos el cofre super mágico ahí Que igual están los barriles ahí dentro ¿No? Mañana, si eso, cuando consigamos la bruja Y abriremos esos dos cofres Bueno, si la conseguimos, ¿no? Espero que sí Buena suerte Venga, vamos a ver Que podemos hacer por aquí Últimamente me está cansando Ya un poco de las mosqueteras Pero es que Para subir copas Casi que es lo mejor, ¿eh? He soltado el barril super lejos Seguramente lleve el espejo Y... Sí, seguramente sea el mazo de... Vale De lanzarrocas, ¿eh? Cuando lo tiran tan lejos De primeras Es porque tiene el espejo Y puede tirar otro Vamos, ahí va Bueno, por lo menos, mira Se han escapado los dos párbaros ahí Y uno le está metiendo la torre Bueno No está mal Vale A ver si podemos colocar el elixir Y soltaremos la pandilla para... Para el barril Hay que intentar soltarla Más o menos aquí, ¿no? Para que... Dos de los duendes No le metan a... Le metan a la pandilla, ¿no? Vale La princesa cuatro Podríamos reventarla con el minero Vale Es el del monta Vale Pues no es el... Casi que mejor, ¿eh? Porque es que el lanzarrocas no veas No veas con el lanzarrocas Creo que me jode Creo que voy a entrar con... Sí Voy a entrar con la horda Vamos Y meteremos el minero por aquí delante Y así podemos engancharlo ¿No? Me jodemos ahí un poquito Bien, bien, bien Esta descarga le he jodido un poquito todo Y casi que nos hemos hecho con... Con la torre Vale Lo malo de este mazo es eso que... Bueno, por lo menos nos ha dejado el elixir Es que, claro, tenemos que forzar con las mosqueteras Para que nos suelten misil Y entonces ya colocamos el elixir Lo malo es que si se queda la torre Hacia... A 100 o... 150 No puedes... No puedes reventarla Ya que no tienes bolazo ni... Ni nada Pero bueno El otro día me pasó en una Que no conseguía llegar No conseguía llegar Y más o menos podía defenderlo Entonces Iba descarga, descarga Y iba jodiéndole la torre Porque le quedaba 180 por ahí Por lo menos con las descargas Vamos a entrar por la izquierda, eh Metemos esto y la pandilla Y si nos mete... Vale Esto Metemos la descarga por aquí Perfecto Bien, bien, bien Podríamos haber reventado a la princesa esa Que igual se nos complica ahora un poquito Me va a soltar un Miseraco Lo voy a equipar ¿No? Pues no Vamos Si paramos esto Tenemos ya prácticamente la... La partida Lo que pasa es que, claro Va a tener que tirarme el... Ah, le meteremos el mosqueterá Vamos, vamos, vamos El minero era a la princesa Joder Mira, mira, mira El monta ese no llega Tenemos la pandilla también Podríamos meter una descarga Ya que no hemos metido descarga Y por lo menos Mira la mosqueterá de la derecha Flipa Bien, bien, bien Mira eso No darle tiempo a que nos soltara el misil Porque si no Pensaba que iba a soltarlo en la torre Pero Si llega a soltarlo Le tumbamos la torre esa, ¿no? Bueno Vamos a intentar A ver si Vamos a abrir el cofre de plata Y el de oro Que muchas gracias Ser el de oro Sale de la épita Y bueno Podría ser el barril Un tornado, tío Que estoy gafado Es que estoy gafado De verdad Vamos a hablar una batalla con este Y después si eso probamos Con el de la mosqueterá Es que eso va a ir bastante bien, ¿eh? A ver A ver si podemos Últimamente con el verdugo La del caballero Monta, verdugo y rayo No me está funcionando tan bien No sé qué pasa De tanto jugar con las mosqueteras Ahora con el monta Y eso me cuesta un poquito de jugar, ¿eh? Vale, va Que no entraba esto Bueno, últimamente Me están tocando Una de goles El mazo ese del leñador Me están tocando Pero a dos por tres, ¿eh? Y es una locura Para parar eso Te puedes joder el elixir Pero después para lo siguiente, ¿no? Lo que te viene Vamos a meter el dragón Porque no tengo tampoco Gran cosa por aquí Bueno, nos entra por la izquierda Así que meteremos el El mago eléctrico Y arreglado Esos esqueletos Así que cuando menos Nos toque la torre Mejor Ah, tenía los esqueletos De verdad No se ha faltado el lanzarroca Bueno No, ha sido un poco de tontería, ¿eh? Lanzarroca, sí, sí Si no, no puedo tirar el gigante Bueno, vamos a ver cómo Hombre, si tiras los esqueletos ahí Igual Vamos Vale, vale, vale Creo que lo ha hecho posta Para Quería decirle bien jugado Pero Bueno Creo que lo ha hecho posta Para ahora Colocarme el elixir Es que van muchos con Bueno, tenemos que entrar Preparamos tronco Porque tampoco tengo gran cosa Vale Los caballeros Bueno, pues Si nos sueltas sobre eso Ya Debería haber tocado el tronco Pero bueno Igual la lío, ¿eh? No hacía falta el tronco Ese Porque si me entra ahora Con la pandilla Pues Se complica Eh Van todos con el mazo este Últimamente Vale Tenemos el Me voy a guardar algo del elixir Porque Me estoy quedando a cero, ¿eh? Como sueltan mosqueteras Bueno Vamos a ver En Contra este mazo de normal Tienes que reventarle el elixir De primeras Y ya después Cuando Tenemos el elixir por dos Ya las dejas Y vas a por la torre ¿No? Porque es que si no Se lía Pero de unas maneras Vamos a meterlo Me voy a meterlo Pero Quiere que le suelte el tronco Vale Vamos a entrar con Con el gigante Vamos a lanzar rocas Y preparar el rayo, ¿eh? Vamos Antes de que eso vete algo Ya está Que la hemos vio Vamos Vale Metele Vale Con un tronco las tenemos Van a entrar con el minero Así que vamos a meter ya el tronco Y meteremos al mazo Que no le metan ni una Me voy a meter ya el rayo por aquí, ¿eh? Oh Me estoy quedando sin el elixir Y no me gusta esto nada No me gusta esto nada, ¿eh? Vale A ver si Me suelta el minero Podemos arrastrarlo ahí Pero lo he sueltado mal Vamos Vale, vale La tenemos La mosquetera esa A ver No nos está tocando mucho la torre Pero Se va a complicar, ¿eh? Me haría de sueltar el gigante Más el Más el Lanzarrocas detrás Y meter un tornado Vale, 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 vale Me ha sueltado todo eso Aposta para que Que le meta el rayo Y falle Pero con el lanzarrocas Y el tornado Más o menos Cuesta de parar, ¿eh? Cuesta de parar lo suyo A eso lo tenemos controlado Ahora sí Rallo, rápido Vale Me cargo dos Bien Pues creo que es un empate, ¿eh? Porque ni entra Él, ni entramos nosotros El gigante para que reciba los golpes Y lanzarrocas Es que Es que si no se nos lia Lo tenemos tornado Cuidado, ¿eh? Vale Vale, perfecto No pasa No paso yo tampoco Pero Es que claro Vamos Otro rayo por aquí Ahora sí que me ha encantado Me debería haberlo soltado más atrás Pero bueno Con ese lanzarrocas Le meten a las dos mosqueteras O a una En ida Bueno Hemos defendido bastante bien Me estaba pillando un poquito por la derecha, ¿eh? Pero no conseguíamos entrar No conseguíamos entrar Es complicado, ¿eh? Es complicado pararlas Pero bueno Más o menos Ha estado bastante bien Vamos a probar con ellas Porque es que si no No subo No subo de copas, ¿eh? Es ponerme Las mosqueteras Y siempre suelo subir un poquito más Que Que con otros mazos Aunque ese mazo va Va bastante bien, ¿eh? Para Tanto para Desafíos Como para Para el ADE Bueno, pues A ver Vamos a empezar Con las mosqueteras Y así a ver Si nos mete rayo O bolazo Sobre todo Si llevan el bolazo Lo podemos enganchar Después con Con el ariete Tiene pinta de mortero, ¿eh? Tiene pinta de mortero A ver Vamos a andar por aquí Preparamos la descarga Bueno, pues por lo menos Con la pandilla esa Si, si, si Le hemos podido ir un poquito ¿Eh? Bueno Yo creo que es mortero No tengo muy claro Pero Mira, vamos a meter El ariete por aquí Y así entretenemos el caballero Y no soltamos nada más Vamos Llega, llega, llega Bien, bien Está bastante bien Ahí está Yo digo No lo soltará ¿O qué pasa aquí? Uf Bueno, mira Por lo menos tenemos la torre esa Así podemos reventar el mortero Vale, no me tira nada Perfecto Perfecto, pues Me ha jodido bastante la torre esa, ¿eh? No sé qué ha pasado ahí Cómo nos ha jodido tanto Pero Vale, vamos a hacer la pandilla Si me tira el tronco Podemos intentar entrar Necesito el Ixir Lo que pasa es que Si coloco el Ixir Me va a meter un mortero ahí No voy a poder defenderlo Por lo menos Puedo meter el ariete Y el mene Ahora tiene que parar eso Le está metiendo los toques el El mortero Por lo menos lo entretenemos ahí un poquito ¿No? Vamos a meter ya el Sí, sí, sí Le jodemos además Un poquito la torre ¿Le mete o no le mete la torre? Es que siempre le metí una Vale, antes no sé Por qué no me ha tirado las flechas Porque normal ese mazo Suele ir con flechas Y era raro Vamos a forzar A que nos suelte el misil Vamos a dejar esta arquera Que nos suelte el misil A co No lo mete Pues no Vale Es que si le mete otra más A la torre Estamos jodidos Vale Vamos a defender eso Y vamos a entrar por aquí Vale Lo pillamos ahí un poquito Debería de meter Sí, voy a meterla Voy a reventar en la torre Ya porque es que si no Ya me tiene Un misil me tiene El tema es que si suelta el misil Ahora le meto las mosqueteras Va a tener que tocarlo No, mira como lo sabe Sí, sí, sí Sí que lo suelta Sí Vamos Tenemos que estar las dos mosqueteras Así que da sin torres Es eso Tienes que aprovechar Que sabes que te va el misil No para meter las mosqueteras Ahí directamente Pero bueno Si llega a tirar más cosas Un caballero Le hacía falta un caballero Ahí para defender Cofre mágico Vamos Vamos ya Vale Vamos a desbloquearlo Bueno pues lo dejamos aquí Ha estado bastante bien Con el mazo ese del gigante Y el rayo No he podido Contra las mosqueteras esas Pero es que es complicado De pararlas Pero bueno Mañana ya digo Si llegamos a 8000 likes En este vídeo Haremos un directo Por la bruja nocturna A ver si podemos conseguirla Y a ver si podemos conseguir Alguna más Que en el cofre También puede ser Que nos toque otra Pero bueno Tenemos el cofre legendario Cofre super mágico Y el mágico que acaba de salir Que si la conseguimos Podemos intentar conseguir Alguna más Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau